Esta vez que enciendes la consola Te va a pedir siempre Siempre Que presiones este Esta parte Del Joy-Con Porque tu prendes la consola Ven, ven que solo uno esta activado Hay que activar el otro No se si es ahí Vamos a presionarlo Ahí esta No se si es De esto que se agarran para decir Que el Joy-Con Siempre esta Desincronizado Hasta donde yo se Siempre que enciendes la consola En modo TV Tienes que presionar ahí Supongo yo que por la independencia De los De los mandos Presionas el derecho para encenderla Y el izquierdo para Accionar el Joy-Con Rebelde Debe ser eso Claro que si Vamos a jugar Zelda Satori Si Satori Debe ser eso Como» Dime ¡Sí! Dime